Buenas tardes a todos, de hecho ya le entrevisté a la señora y la señora me dijo que ella juega solamente Daily Tree Stray Bucks porque a veces le pega 500 y la última dos veces le pegó a 5 mil dólares entonces por eso ella siempre juega Daily Daily Tree Stray Bucks y les enseño las pruebas, todavía tengo los comprobantes de la señora y lo más chistoso que esta señora trabaja en un pollito, pollo frito Church's Chicken y es bien sabia entre ella y su papá juegan, pero quién sabe cómo la harán para que, ya ve cómo saca a la gente, verdad este, le da dinero al gobierno, ya estoy dando información de ella, verdad pero para que vean cómo está justo la gente también trabaja en el Daily, en el Church's Chicken y juega esto pero yo creo que le oponen a su nombre de su papá miren, para que vean, puro Stray Bucks y se dan cuenta, puro Stray Bucks ahí va otro, pero como le digo, esa señora se gasta unos 100 dólares diario o ayer llegó conmigo, para que vean para que vean, y yo no juego la verdad compas porque yo no quiero meterme en problemas porque estos tienes que estar a las 6.40, 6.45, 6.30 juega compas, porque ella siempre es la misma hora que juega ella no se espera ni un minuto menos, ni un minuto más dice, quiero que seas a las 6.30, a las 6.30 me lo metes y dice, órale y así me dice, y me apura, me dice, Tiger, apúrate, apúrate mételos, mételos y yo los meto, si no, ya sabrán miren cámaras, ahí está la prueba que les estoy diciendo la verdad puro Stray Bucks, cuánto juega la señora ahí va otro si se dan cuenta, es su línea de ella yo no juego, lo vuelvo a repetir, yo no juego y como les digo, lo último, lo que juega ella Mega Millions porque ella tiene la certeza una persona tiene la certeza de que va a ganar segundo, no está mirando atrás tercero, no está pensando en las personas negativo cuarto, ella piensa ir a otros lados yo no sé lo que ella piense pero está pensando, cuando yo me saque la lotería voy a poner mi propio pollería es un decir, voy a ser mi propio jefe segundo ella voy a llegar a conocer Cancún no lo conoce, verdad es una forma de expresión yo no conozco Dubái el día de mañana voy a conocer Dubái pero está invirtiendo también porque se ha dado cuenta que ella también ha sacado un buen billete y yo no le quiero preguntar más porque si le pregunto y le pregunto más me va a decir, cuál es tu por qué tanta curiosidad conmigo y la verdad además le pregunto así dos o tres palabras y ya, para qué le voy a estar moviendo más, más, más y me puedo meter en problemas hasta yo le digo, oh, me quedo con sus tickets los voy a tirar y dice, sí, aquí los tiene Tiger me conoce, me dice Tiger entonces, yo agarre según los tiro no los tiro, los pongo al lado para enseñárselos a ustedes camarada es una de las personas hay otros tres señores es un señor de Guatemala esta señora de aquí de Pomona hay otro gabacho hay un americano que esas tres personas que yo miro en la tarde que ganan las otras personas que yo los miro en la mañana no los miro en la mañana yo además los miro a veces en los domingos pero esas personas o ahí hay otro, un señor moreno también también juega y le saca pero ese señor moreno se lleva y dice, dame los papeles para atrás pero él también juega Mega Minens, Deli, Three Stray Bucks y el otro, el Haspar el Haspar es pum 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 pero está bien amigos yo por eso yo lo hago para que uno de ustedes los que jueguen en verdad sepan, no hay más metan los papeles y ya está el día de mañana que de seguro va a llegar mi video con esas personas y la verdad discúlpenme no estoy hablando de ustedes o sea, el que sea porque hay mucha gente que ya me conoce y me pueden hacer un ya saben, verdad bueno, yo lo hago de todo corazón para que el día de mañana una persona se lo saque y en verdad yo pienso y yo quiero que alguien se saque 20 millones no 5 millones 20 millones compa para que reviente ahí estamos ya saben donde estoy puro tiger